El día de mañana vence la amnistía tributaria otorgada por el gobierno a través del Congreso Nacional. Don Armando Rivas nos habla sobre este beneficio que ya mañana tiene su fecha de vencimiento. Sí, el día de mañana martes ya se cumplen los 90 días que tenía vigencia la amnistía tributaria municipal y se espera pues de que entre este día y el día de mañana pues el contribuyente que aún está con la idea de resolver su problema de morosidad con la municipalidad puede ser presente, ¿verdad?, para que podamos solventar la situación de Mora. Sí. ¿Qué compromisos pueden adquirir en este momento los contribuyentes que están en Mora? En base a una consulta legal que se hizo la semana anterior, los contribuyentes que presenten este día y el día de mañana podemos establecer un plan de pago y siempre aplicando la amnistía. Un plan de pago que consiste en que el sistema pide que hay que dar un abono a la cuenta y el saldo podemos manejarlo hasta 60 días, ¿verdad? Entonces yo creo que también es otra oportunidad que tiene el contribuyente para tratar de resolver su situación. ¿Aprovechó la gente esta amnistía, don Armando? Sí, sí vinieron, ¿verdad?, hay contribuyentes que estaban conscientes de resolver su situación, ya al final pues salieron bien. Otros hicieron abono a la cuenta en la espera de que entre hoy y mañana se presenten a cumplir con el saldo, porque caso contrario ya el sistema automáticamente vuelve a cargarle intereses y recargos. Y otros pues de que definitivamente sí pagaron y resolvieron su situación de mora. ¿Qué servicios incluye si hay algún compromiso de pago y si se aplica lo que usted manifiesta, ¿verdad?, un compromiso por los próximos dos meses? La amnistía tributaria municipal siempre abarca lo que es impuestos sobre bienes inmuebles, la tasa por servicios públicos municipales y cualquier otra obligación municipal que haya. Se están condonando las multas, los recargos de intereses, incluso permisos de operación que no han sido renovados durante el año, hasta el año 2020, también le abarca la solvencia municipal que el contribuyente casi no saca, la persona natural también le abarca las multas, no se cobran, entonces hay una serie de beneficios, ¿verdad? Yo creo que aún hay tiempo para beneficiarse. ¿Cómo están los requerimientos extrajudiciales hasta el momento? Ahí también se ha hecho otra labor, es decir, cuando nosotros enviamos dos o tres avisos de cobra a un contribuyente que está en mora y no tenemos ninguna respuesta, se envía el primer requerimiento extrajudicial que le da 30 días para presentarse a los vecinos y resolver su situación. En caso contrario, pues se le envía un nuevo, un segundo requerimiento extrajudicial, se conceden 30 días y si no hay ninguna respuesta, sí ya pasa al área legal de la municipalidad, ¿quién se encarga de realizar la gestión necesaria en el juzgado correspondiente? En este sentido yo creo que también este contribuyente que tenga condición de demanda puede presentarse a la oficina para informarse y resolver su situación de demorosidad antes de que esto llegue al proceso judicial, porque eso le encarga de mal los gastos al contribuyente y no se espera llegar hasta eso, pero la ley de municipalidad obliga al funcionario y hay que hacerlo, ¿verdad? Entonces también la excitativa para los contribuyentes que han recibido los requerimientos extrajudiciales que no lo den sin ningún interés, que presenten a la oficina a buscar la manera como resolverlo para evitar ese tipo de cuestiones. Se dieron varias amnistías tributarias durante todo este año, ¿se logró reducir la morosidad que hay de los contribuyentes con la municipalidad? La verdad es que el crecimiento de contribuyentes siempre aumenta en la ciudad especialmente y eso también, el contribuyente que pagó solventó su situación, pero tal vez quedaron uno o dos contribuyentes que aumentó la mora, ¿verdad? Entonces es un equilibrio, es una lucha permanente independientemente del momento que se esté viviendo pero sí es una labor que hay que hacerla a diario y no es fácil tampoco, pero no es imposible, ¿verdad? El contribuyente hay que mantenerlo informado de su situación para que en su momento que tenga una mejoría económica, pues solvente su situación, porque eso hay que ver también. La situación económica no ha estado nada agradable también y eso hace que el contribuyente hay veces que no pueda cumplir con estas obligaciones municipales. Muchas gracias, don Armando Rivas. Mañana vence la amnistía tributaria, sin embargo usted tiene la posibilidad de venir a hacer un compromiso de pago, aprovechar la amnistía y pues ese compromiso de extenderlo por dos meses. Mario Luis Meléndez en Cámaras para Canal 32, les informó Mario Cano.